Hola, hoy vamos a hacer un ASMR para nuestras mascotas. Él se llama Mateo y vamos a hacer que se relaje. Hazte cuenta que él es tu mascota, que es el perro que tú siempre has amado. El que está contigo día y noche. Le vamos a hacer un masaje en la cabeza para tranquilizarlo, para que él se relaje como a tú. Imagínate que estás con él. Piensa. Pero comencemos. Mi nombre es José. Y comienzo en el mundo del ASMR. Disfrútalo. Pues sí. Él es tu mascota. Él es tu perro. Te voy a recomendar que si es tener orejas grandes, le subes la oreja y te relajes. Después, relájate. Cierra los ojos y disfrútalo. Así. Después, coge su cabeza y házle aquí para que él se relaje. Relájate. Así. Relájate. Relájate. Tranquilo. Tranquilo. Así. Relájate. 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 Tranquilo. Piensa. En los mejores momentos que has tenido con él. Si has perdido tu mascota. Hazte cuenta que él. Él es tu mascota. Tu animal. Tu compañero de vida. Las personas con las que hablas noche y día. La única persona que cuando llegas de trabajar, siempre está para ti. Así. Si ves como lo disfruta. Porque él sabe que yo lo amo mucho. Disfrútalo. Tranquilo. Tranquilo. Todo pasará. Todo pasará. Ahora. Hagamos sonidos. Para que él se relaje. Y si ves. Como se tranquiliza. Y se fue. Ahora. Volvamos a otro. Hola. Mucho gusto. Él se llama Hazard. Y es mi segundo. Animal. Hay perros incondicionales. Hay perros. Que te aman por lo que eres. Y no por lo que tienes. Hazte cuenta. Que él es un osito. Y que. Te va a dar todo el amor que necesitas. Pero también. Disfruta. Toquemos algo. Vamos a poner acá. Disfruta. Tranquilízate. Paz. Y amor. Tranquilízate. Así como él lo está haciendo. Tranquilo. Tranquilo. Todo pasará. Tranquilán. da. Asal. Veamos. Qué tenemos. Eso. Tranquilán. Tranquilán. Vamos para la segunda etapa Tranquilo Tranquilo Disfruta de él Disfruta de tu perro Eres tu mascota Él te ama Él te entiende Nunca te va a decepcionar como persona Mira su cara Él sabe que yo lo amo Por eso, ok Tranquilo Disfrútalo 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 Ok Tranquilo, tranquilo Casa Saluda Di hola Tócalo Siéntelo Dale un abrazo a esa persona que tienes ahí Disfrútalo 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 Si Disfrútalo 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 Si quieres más contenido así Compartan Suscríbanse Activen la campana Activen la campana y pongan las notificaciones Y dejen en sus comentarios Y dejen en sus comentarios Que otro tipo de contenido de ASMR quiere que les suba Gracias por su apoyo Este es mi primer ASMR y estamos aprendiendo Así que espero les haya ayudado a este corte de información que les traigo Y si quieren otro tipo de ASMR Déjenlo en sus comentarios Que Hazard y Mateo Nos están saludando Toca su pelo Mira, toca su pelo Tócalo Hazard Levántate Abre los ojos Abre los ojos Escúchame 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 Él está ahí Él nos ha ido Cálmate Cálmate Que él está aquí Aquí está Aquí está Ese perro Esa mascota O ese hijo Está aquí Está aquí Tranquilo 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 Hazard Tranquilo 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 Disfruta Ya casi terminamos Hazard Hazard Saluda Hazard Hazard Tranquilo No te comas No te comas mi ropa Hazard Porque comes mucho Ríe Sonríe Sonríe Acuérdate 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 Cuando Llegó a tu casa Acuérdate Y se ve los ojos Conmigo Y acuérdate De esto Él Llegó a tu vida No porque lo viste Sin ningún sitio Fue porque Dios lo eligió Para ti Él te va mal Sin pedirte Nada A cambio Así se hace Indiferente Él siempre Va a estar ahí Para ti Así que Disfruta Y si veo que este Crinco video Es muy bien apoyado Traeré más Así que Gracias por su apoyo Y nos estaré cumpliendo Hazard Despídete Dichao Dichao Hazard 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 Dichao Adiós Dichao 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 Dichao